Hasta los confines de toda la tierra se oye su voz como relajador Hasta los confines de toda la tierra se oye su voz como relampa, Jesucristo hombre Sentado está en su trono lleno de gran majestad Mientras te oyes su voz como relampa, Jesucristo hombre Mientras te oyes su voz como relampa, Jesucristo hombre Sentado está en su trono lleno de gran majestad Mientras te oyes su voz como relampa, Jesucristo hombre Mientras te oyes su voz como relampa Mientras te oyes su voz como relampa Música Música Toda la tierra temblan al sentir su presencia, su nombre es Jehová de los ejércitos Tu nombre es Jehová de los ejércitos Toda la tierra temblan al sentir su presencia, su nombre es Jehová de los ejércitos Tu nombre es Jehová de los ejércitos Música Suena él, con su majestuosa voz Música Se oye su voz maravillosamente Música Música Truena Dios con su voz Música Haciendo grandes cosas Música Libre de God Capítulo 37 Versículo 4 Y Versículo 5 Música Sentado está en su tronón, alocón el hombre enviará, su venida será como relámpago Su venida será como relámpago Sentado está en su tronón, alocón el hombre enviará, su venida será como relámpago Sentado está en su tronón, alocón el hombre enviará, su venida será como relámpago Sentado está en su tronón, alocón el hombre enviará, su venida será como relámpago Música Ligre de los ejércitos Bendito sea Jehová De los ejércitos Bendito el dios de Abraham, de Baco Pideriza Bendito sea Jehová De los ejércitos Bendito sea Jehová De los ejércitos Música Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece en el occidente Así será la venida del Hijo del Hombre Libro de Mateo, capítulo 24 Versículo 27 Jesucristo, hombre, y goicochea rejos Alabando a Jehová de los ejércitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video